En la broma, por favor. Cinco meses de competencia. Grandes historias. Pequeños triunfos. Este sábado a las 22 horas. Esta competencia tendrá una gran final. Calle 7, solo por TV. ¡Cuánto! 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 ¿Qué va a pasar, Jean-Philippe? ¿Qué va a pasar el sábado de la noche? Tenemos tremenda final el sábado. La vencedora, Felipe. Vamos a tener también un invitado muy especial, que es Américo, que nos va a cantar sus mejores éxitos. Hoy día en la tarde, hoy día viernes en la tarde, a las 6, tenemos la última eliminación previa a la final, de mañana, tendremos la última pareja eliminada, para ya quedar con dos parejas listas para mañana, y la tercera pareja, se elige por sorpresa, no lo saben ni el equipo de producción, no lo saben los... ¡Mario! ¿En vivo y en directo? En vivo y en directo a las 22 horas, y lo mejor de todo también, es que tenemos la transmisión por internet. ¡No! 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 Tuve más trending topic, y esto ya sabe lo que significa, y esta temporada queremos superar el mismo campeón. ¿Por qué no hay que perderse calle 7 el sábado a la noche? Porque se viene la final de la cuarta temporada, comienza la quinta temporada también, nuevo, y esta es una de estas, Erika dos Felipe, vuelve el capo en la gran final, quizás... ¡Es que viene el capón! ¡Es que viene el capón! ¡Es que viene el capón! ¡Es que viene el capón Felipe! 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 ¡No está tu camioneta nueva! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Me gustó ser a Rayer! ¡Pero no hay problema en la mañana! ¡Ah! ¡Fuiste tú! ¡Oye! ¡¿Qué creyéndolo?! ¿Qué crees? ¿Estráyate? Yo quiero invitar a toda la gente a ver la final, porque va a estar increíble, hay competidores de categoría, está Chico Camo, está Catalina, va a estar Catibody, Alfonso, yo y Camila Nach, así que toda la gente está cordialmente invitada el sábado a las 22 horas a ver calle 7. ¿Tienes los favoritos para triunfar? Los favoritos para triunfar claramente está... Cata, Chico, Bobby, Alfonso, yo y todo. ¿Sabes que es súper importante porque en internet comentan mucho el día del segundo segundo y efectivamente los favoritos son los que están en competencia todavía, sobre todo la Cata Vallejos y Chico Camus que serían la revelación también, Juan Pablo Alfonso y Camila. Quiero cruzar a Chico, Chico, que diga algo. ¡Salá! ¡Que diga algo! ¡Que diga algo! No, con la Cata nos hemos forzado demasiado por estar acá en este final y estamos contentos y queremos ganar este final por toda la gente que siempre nos ha apoyado por nuestra familia. Si lo damos como un Ricarte Chico, ¿no? ¡Aaah! De cariño le decimos Ricarte Camus. ¡En serio! ¡No! 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 ¡Espectacular! Oye, perdón, pero el programa más exitoso del año 2010 y que ahora va a tener una tremenda final el sábado a las 22 horas, un imperdible con las pantallas de TVN. Diga a estos chicos que se han puesto, pero con todo el esfuerzo y el compromiso para ganar. Y con Américo. Y con Américo. Y con Américo va a concursar, va a ser el panachevado. Con Américo, van a tu herida Américo. Y con Hot Pants. Y con Américo. Y con Américo. Y con Américo. ¡Tula! Pensé que era un phantom. Oye, a mumbia. Oye, ¿qué le sigue? Felipe, Felipe, ¿escuché por ahí que te quieres ir de acá? Y con Américo. Y, humildemente, traje mi currículum, que es un poco... ¿Y eso es tu currículum? Es un poquito breve, Felipe, pero no sé si lo quieren leer, lo quieren mostrar. ¿Puedo? Sí, pues, ya ves. Hacemos una pausa comercial, Patricio Frey. Ya seguimos, buenos días a todos.